Y justo cuando Ana ve la creación llega para decirnos que los spin-offs de El Conjuro podrían ser buenos, llega La Monja. La Monja es una película dirigida por Colin Hardy y sigue el universo de El Conjuro, ahora con un padre, una monja y un joven del pueblo, quienes irán a investigar el suicidio de una monja en extrañas circunstancias y qué pasa en la abadía en que murió. Esta película es muy aburrida. Voy a decirlo fuerte y claro, este es el peor filme que ha salido de El Conjuroverso, como quiera llamársele, porque parece que una franquicia como El Conjuro ahora es un universo cinematográfico como Marvel, como DC, como esas películas de monstruos que están saliendo. Pero es que es tan aburrida, lo he repetido tantas veces en vídeos donde tengo que hablar de películas de terror, pero el peor pecado que una película de terror puede hacer es ser aburrida porque no me da nada de miedo, nada. Está confinada todos los clichés que hemos conocido antes, jumpscares, secuencias tremendamente largas con silencio para que al final haya un ruido fuerte que pueda hacernos saltar y darnos un pequeño susto momentáneo que obviamente no se repite porque estamos tan cansados los jumpscares que después del tercero, cuarto, simplemente es fome, ya no te divierte, ya no es entretenido. Y es triste porque encuentro que los actores, quienes eran los principales, Bonnie Arons y Tessa Formiga, quien tengo entendido que es la hermana de Vera Formiga, quienes son las protagonistas de las dos Conjuros que han salido hasta ahora, cuidado ahí con el nepotismo, creo que ellos están muy por arriba de lo que este filme merece porque son excelentes actores dando interpretaciones en personajes extremadamente flácidos, sin ningún tipo de emoción, sin ningún tipo de motivación, porque acá todo se reduce a nosotros somos del lado de Dios, así que somos buenos, ustedes son parte del demonio, así que son malos, tenemos que destruirlos. Y usualmente eso es suficiente para sostener una película, pero en este caso simplemente no funciona que los protagonistas sean tan débiles emocionalmente. Hay un par de historias por detrás que se dan especialmente con el padre, que creo que podrían haber funcionado de implementarse mejor porque la dirección simplemente no sabe qué hacer con estas historias, no sabe cómo complejizar a estos personajes más allá de lo evidente, de dar un par de cosas trágicas en el pasado a los personajes para que nosotros temamos, pero realmente lo único que se hace con ello es aprovecharlo para uno que otro jumpscare ocasional. Y la película es tan lenta, tan, tan, tan lenta. Esta película, honestamente, yo la vi en el cine y quería dormir, hubo un momento en que yo estaba tan aburrido que me hubiera pegado una cistecita ahí en los asientos, pero seguí despierto porque dije tengo que ver esta película, tengo que ver esta película. Pero usualmente yo puedo acá sentarme y decir, saben que esta película es mala, pero es entretenida, van a pasar un buen rato si la van a ver. No creo que nadie vaya a pasar un buen rato viendo La Monja porque es demasiado aburrida y no da algo más allá de la entretención, como por ejemplo que tuviera una dirección característica, un buen estilo, algo que compensara el hecho de que el filme no tiene nada de sustancia y que es muy lento. Junto a eso, la dirección se maneja junto a una fotografía que no permite ver nada. Hay momentos en que yo no sabía qué estaba pasando porque era todo tan oscuro. Y si bien creo que lo que tiene que ver con dirección de fotografía, como hacer que la película se viera bien, deja hacer que la película sea relativamente tétrica, especialmente con lo que es la escenografía en esa abadía, que si yo voluntariamente tuviera que acercarme a ella probablemente me cagaría en mis pantalones. De todos modos, solo hace más triste el que no supieran aprovechar un buen contexto, una buena fotografía y que la dirección y cómo montan esta secuencia simplemente lo destruyera todo. El terror es inexistente, no hay nada de tensión y finalmente es todo lo que una película de terror no debería hacer. Al final aparece una ligera conexión con las películas del conjuro y más que eso realmente la película no la vean. A La Monja le voy a poner un 3 de 10. Si no le pongo peor nota es porque creo que las actuaciones y ciertos elementos de la fotografía y la escenografía fueron bastante buenos y pudieron haberse usado mucho mejor, pero todo el resto, la falta de sustancia, no. Díganme, ¿vieron La Monja? ¿Cuál es su favorita de todas las películas del conjuro? Yo sigo creyendo que la primera sigue siendo muy superior a todo lo que se hizo después, incluso aunque sí considero que es bastante buena tanto el conjuro 2 como Annabelle la creación, que fue una sorpresa bastante decente. Pero como sea, si les gustó este video no olviden de hacer un me gusta, compartir, sigan en redes sociales y por supuesto suscríbanse a Baja Frecuencia. Que tengan una buena noche y una perfecta semana. Chau.